Más o menos, diría que el radicalismo le dio bien en todo el país. Ha recuperado muchísima cantidad de votos en provincias donde estábamos bastante atrás. Hoy claramente el radicalismo se instala como una segunda fuerza nacional. En el plano provincial también ha sido un juego en la elección del radicalismo, sobre todo en el exterior, y seguramente por octubre estaremos en mejores posiciones para disputar, para retener a los tres partes, que se ponen como un juego, y también para ir por una cuarta bandeja de la elección provincial. Y el ámbito regional local, ya con una mirada más dentro de vista, más el partido, realmente ha sido interesantísima la elección en el departamento, y en Manhattan se han instalado en casi todas las localidades, mucho radicalismo, la recuperación franca en Santa Rosa, en el Marce, en Villa de Pique, en Rostal, en el Río de los Saúl, en localidades donde realmente los últimos jugadores todavía han sido buenos para el partido. Hoy muestran un voto recreciente, consolidándose, lo que marca una tendencia muy positiva para el futuro. No es la misma, el panorama tiene la misma lectura, el control del radicalismo, prácticamente tenemos 300 votos, instala al partido, claramente, como una alternativa muy importante para el 2015, consolidada un poco, siempre ha estado, pero consolidada por encima de su piso histórico en elecciones de este tipo, siempre es difícil para el radicalismo fuera de poder provincial, hacer buenas fechas legislativas, en este caso, la brecha entre el oficial y el cuadro radicalismo era un poquito más de cuatro puntos, lo cual nos deja más que confundir la lectura de la interna, bueno, creemos que la elección de la visita ha sido muy clara y muy contundente, un 59% ha sido lo que fue confundido en nuestra lista de cambios radicales, que era el 2013, así que, bueno, bien tranquilos con lo que ha ocurrido, también hemos tenido la posibilidad de hablar con muchísimos vecinos de cada uno de los barrios del pueblo, lo cual nos ha ayudado a renovar un acuñado diagnóstico sobre la realidad local. Sí, más allá que eran internas parlamentarias, siempre marcan señales las elecciones, en su caso particular, siente que vuelve a posicionarse pensando en una posible futura candidatura a intendente nuevamente en Villa General Belgrano. En realidad no ha sido el objetivo de esta elección, que solo hicieron más como una necesidad de descansar los principios del partido y estar en la posición dominante a nivel provincial del patrismo, donde veíamos como preocupación que se encontrara el propietario del partido, como lo explicábamos en las notas previas de las elecciones, no nos gustó esa actitud, por eso conformamos con esa lista alternativa a nivel provincial. Coincidió que yo participaba en la lista de su movida provincial y tuve un lugar exacto en la lista, lo cual el movimiento es que me impulsé hasta ahí. Bueno, no, pero en realidad lo que estamos haciendo es constituir una posición fuerte del partido en Villa General Belgrano. Tenemos mucho recorrido en el pueblo y seguramente esto ayuda a posicionar la expectativa para adelante, pero en el partido hoy no se habla de candidatura, siempre hemos sido muy intentando o no la dictan quiénes van a ser los actos del partido. Pero salimos construyendo y elaborando una alternativa desde las ideas, desde el principio de las propuestas y después ya ha llegado el momento y será el momento de las decisiones, y ahí reitero, el partido siempre ha tenido mucha mensura en los últimos 10 o 12 años para fijar quiénes son las de la bandera. Se interpreta a nivel país un voto castigo al frente para la victoria, el gobierno de turno. ¿Cómo hace ahora la oposición, que está un tanto digregada, para tratar de quizás cumplir las expectativas de esa gente que no está conforme con el actual gobierno? Sí, en realidad hubo claramente un freno a las políticas del gobierno. Bueno, aquí llegó esta forma inminentiva de construir una humanidad de nación y después votó la primera vez por lo que hacemos. Pero no es cierto que hay una distancia en la oposición. Hay muchos partidos políticos, cada uno tiene su posicionamiento. Este tipo de elecciones hace que cada uno del partido vaya posicionándose en sus bandas, fortaleciéndose hacia el interior del partido para luego dar el salto y realmente hacer una apuesta concreta en el 2015. Así que lo que vamos a ver en esta elección de octubre es la consolidación del voto dentro de cada partido, consolidar las bandas. Y luego, seguramente ya en el 2014 se inicia el camino hacia el 2015 que posiblemente sea la alianza entre múltiples fuerzas que expresen, por supuesto, una coherencia en el pensamiento y las ideas, porque tampoco le sirve a la sociedad construir a los bandidos que no tengan alguna coherencia ideológica, recurrisos más, como los de figuras políticas, que la posibilidad de instalar un proyecto alternativo. Creo que el país ha salido de la profunda crisis del 2001, del fondo de la mismo, y ahora tenemos que seguir construyendo ese país que necesitamos mirar un poco a más mediano plazo, como un discurso tremendista, yo no he acompañado ese discurso tremendista, creo que hay cosas muy malas que hay que corregir, pero creo que la expectativa del país para los próximos años, como nunca hemos vivido, como nunca hemos tenido. Entonces hay que preparar fuerzas políticas estables que permitan plantear proyectos estables también sustentables en el tiempo, y no tenerle demora al debate y la discusión, pero sí alinear a lo que pensamos en los mismos términos de proyectos, porque si no, podemos cometer errores que hemos cometido en el pasado, y yo creo que la sociedad también manda otra cosa.